Vamos a ver. Espérate, quizás está muy fuerte. Voy a quitarle un poco de voz. Ahí. Aquí puede que esté bien. Más o menos entre el 30 y el 25. Abro Twitch. Mi canal. Vale. ¿Se me oye? Hola, hola. Sí, aunque quizás le voy a quitar un poco más de volumen al juego. Y me voy a hacer más chiquitito. Estoy ahí muy grande. Me hago más pequeñito. Ahí. Y le quito más volumen al juego. Un poquito más. Yo creo que aquí es correcto. Muy buenas a todos. Es 23 de septiembre del 2024. Son las 1 y 10 de la tarde. Acabo de probar el DLC. El DLC, digo. El multijugador sin éxito. Del Rise of Rome. No he podido. No ha habido gente. Pero tiene una modalidad que es en solitario. Porque por lo visto el multijugador es simplemente cooperativo. Cooperativo en supervivencia. Matando hordas de enemigos. Hace poco me pasé este juego. Me pasé el Alien Colonial Marine. Esperando encontrar un mojón. Y no es para nada un mojón. Juego decente. Normalito. No sé si es que lo habrán arreglado. Porque sé que salió con algunos errores. Pero yo este juego no lo veo diferente al Call of Duty. Es un Call of Duty de Alien. Muchas veces momentos muy guapos. Con los Aliens saltando por las paredes. Por los techos. Atacando a los enemigos humanos. Porque también hay humanos que me disparan. Hay soldados. Y los Aliens y los soldados se atacan entre ellos. Está bastante guay. No tiene fallos distintos a los que puedo ver a cualquier Call of Duty. Fallos como por ejemplo. Que mi aliado sigue para adelante disparando. Y no mata a un Alien que viene de frente. El Alien pasa de mi aliado y el aliado del Alien. Y va todo directo por mí. Esas cosas pasan en el Call of Duty con los Aliados también. Para mí es un... Incluso el control. Para mí es un... Clon absoluto del Call of Duty. Al 100%. En todos los aspectos. Pero de Alien. Total. Que tiene cierto encanto. Alien mola. A mí me gusta Alien. Y por lo que he podido comprobar. Es una reinterpretación del... Como una tercera parte. Es como si Alien 3 nunca hubiera pasado. Y nunca ocurrirá. Y Alien 3 me gusta. No es... Se parece mucho a la 1. Y tiene cosas muy guapas. No es como Alien Resurrection. Que Alien Resurrection... Mala. Una película mala. Pero Alien 3 no me parece mala. Está guapa. En fin. Basta de chachara. Voy a jugar el DLC. Que es lo que me falta para terminar el... El juego. ¿Qué más quiere que les diga? Piensa. Quiero que se asegure de que no se deja nada. Ya les he dicho todo lo que sé. ¿Está absolutamente seguro? No sé dónde está ese mensaje. Puede quitarle la bolsa al otro. Todas sus facultades en forma, cabo. Le he hecho una pregunta. Le he oído. Dele otra dosis. Lo desapruebo completamente. Podrá aguantarla. Yo qué buen pelazo, ¿eh? Cabo Dwayne Hicks. Te, pu, 4, 0, 4, 8, 2, 1, 5, 9. No diré nada más. Los dos sabemos que no es cierto. Quiero discutir sobre los sucesos que nos han traído hasta aquí. ¿Qué mierda me han metido? Un incentivo. El doblaje es diferente. Han pagado todo el mundo en ese planeta. Creo. El doblaje del modo campaña es muy bueno. Cuando recibimos la transmisión de Burg y llegamos a LV-426, el procesador atmosférico ya había entrado en un estado crítico. Hasta Alfonso Valle está ahí. La voz de Sol y de Esner. Todos los especímenes xenomorfos fueron destruidos. Aunque la nave alienígena naufragada y su precioso cargamento no sufrieron daño alguno. El prota tiene la voz de Aladín. Cuando descubrimos que la teniente Ripley, la niña y usted habían escapado de LV-426 a bordo de la Sulaco... Su nombre era Newt. Era Rebeca en realidad. Desviamos la nave de investigación, legato y su carga que partían de LV-426 para interceptar a la Sulaco y poder ofrecer ayuda. Y dejarlo todo bien atado. Todo es relativo. Sí. ¿Y cómo salió aquella? He oído que se torció la cosa. ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡No! ¡Más quieto! Lisbeth, estás viva. Tenías una de esas cosas sobre la cara. Sí, pero estaba muerta. Estoy bien. ¿Dónde estamos? ¿Qué está pasando? Lo único que sé es que alguien o algo nos ha sacado del hipersueño y nos ha traído hasta aquí. ¿Has visto a tus padres? No. Lo que recuerdo es que tú me encontraste tú. Tus padres seguirán en hipersueño. Tienes que salir de aquí. Encuentra, encuentra la forma de salir de esta nave. Tengo que encontrarlo. Escucha. Olvídate. Tienes, tienes que escapar de esta nave. Agradable. Pero yo también tengo un bicho de estos dentro. Muy buenas. No tengo arma. No sé ni quién soy. Pues parece... ¡Hola! Parece que alguien 3 sí que ha pasado, pero Higgs ha salvado. Yo qué sé. No sé qué... Qué rollo se han montado. Pero el juego está bien, ¿eh? Está bastante entretenido y tiene partes muy guapas. Un juego que recomiendo. No creo que sea el videojuego favorito de nadie. Pero no es un videojuego... No es un videojuego malo, tío. Un videojuego normal. Entretenido. Más allá al rato. Está bien. Se ha muerto. Claramente. Ese último movimiento ha sido de muerte, sobre todo. El movimiento de... Me desaparece el arma. ¿Qué le pasa a este, tío? Se ha peído antes de morir. Se ha tirado el cuesco de la muerte. De verdad, tienen que quemarlos. No tienen metralleta o armas que... Yo qué sé, guillo. ¿Por qué no duela tanto, tío? Bueno Se ha muerto solo, tío No le ha pasado nada Se ha muerto Afónico A ver si no le ha hecho nada A ver si tiene la máscara Madre que me parió Este sí, tú ves Este está muy herido Pero mira, ha muerto como contento Este sí se puede quejar Pero tú, cabrón ¿Qué golpes son, coño? Estoy solo en casa Hay un vecino que le encanta el martillo, tío Está tordida con el martillo Tordida Este le va a salir un alien del pecho dentro de nada Pero este... Mira, ni siquiera respira, tío Muerto para siempre Voy a alejar un poquito Por si acaso Empezaban a sonar los botones Antes de pulsarlo Hostia Hostia Eso se arregla con un poco de mercromina, amigo ¿Qué ha pasado? Yo no he visto nada He escuchado mucho Pero he visto poco Un juego de alien que me mola un montón Es el... El alien trilogio Hostia El alien trilogio mola un montón Es como el Doom Pero de alien Como me salga un alien Voy a insultar y echarle gapo Porque arma no tengo Tiene partecillas así que son como de terror Hay una en el juego Que... Que tienes que quedarte quieto Cuando pasan los aliens blancos Que están como ciegos Y esa parte es guapa Crea tensión, está chula Hay un juego de alien Ahora mismo no recuerdo el nombre Este... Nation, no Es DDS He estado jugando hace unos días No me acuerdo el nombre, tío Estoy últimamente... Pero vamos El alien de Nintendo DS Y está muy, muy guay, tío Es que me pasé... Me he pasado... El mes pasado me he pasado El... El mes pasado me he pasado El mes pasado he completado... Vale, vamos a hablar con propiedad, coño ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? He completado el alien 3 de la Mega Drive Y tiene cosas muy guapas Ese juego, la verdad Tiene... Lo peor que tiene el juego Es el tiempo Tiene que aprender Los niveles de memoria Es un verdadero coñazo Eso Pero tiene cosas muy chulas Y el alien de la Nintendo DS Yo diría que es lo que tendría que ser El alien 3 Muy guapo, tío Yo puedo arreglarla Y ahora veo ¿Cuánto nos va a llevar? ¿Qué pasa si esas cosas atraviesan esa puerta? Y esto sí es sin funcionar Pues los cuates a baratos El alien resurrection de... Me hace mucha gracia Porque el alien trilogy es como el don Y el alien resurrection es como el quake Pero carcao los dos Igual que este Como el caos Claro Mientras nos alijamos cómodamente en una cápsula de evacuación, mantén los ojos abiertos. Acabo. Me he reventado, tío. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Me he caído. Hostia, venía por mí, tío. Qué caída más estúpida, que es que creía que era un cristal. Gira la cabeza, a ver. Bueno. El Alien Isolation no he jugado nunca. Me lo he comprado para la Nintendo Switch, físico. Me ha costado, por cierto, el juego bastante caro y eso que es la edición normal. Me ha costado 7 y tapa por juego, la madre que me parió. Pero la verdad es que me alegro de tenerlo. Y me he comprado otro de Alien, que es bastante... ahí lo tengo, Dark... Dark no sé cuánto. Dark Azendan o algo así se llama, yo qué sé. Tiene buena pinta, me llama la atención ese juego. Pero ninguno de los dos eso es jugado. Sé que el Alien Isolation es un terror puro y duro, más como la primera película. He visto algún que otro gameplay, así suelto, muy poquito, porque a mí el gameplay me aburre... Estrepitosamente, me... Me amarga. Yo, el máximo tiempo de gameplay que estoy dispuesto a soportar. Que es irónico, porque yo hago gameplay y es irónico que yo no soporte, pero ni siquiera el mío. Es que no... nada. Me aburro un montón viendo a la gente jugar. Es que prefiero ponerme a estudiar. Coppad por forfar. Double Had a men. ¡Qué buys全os! Como la temporada. Son los que más mataban también. Odio, me está disparando. De que tiene poco sentido común, no? Me dispara a los villos. Me dispara a mí, que no estoy ni armado. O armada, que creo que soy una mujer. No sé hacia dónde ir. Esa es la única verdad que sí. Tengo ni puñetera idea hacia dónde ir. No. Parece que por ahí. ¿Qué, qué, qué, qué? Pues no, por ahí no era. ¿Para dónde coño es entonces, tío? Otra vez. Venga. No. 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 Me encanta esto de los huevos, tío Me gusta la linterna, siempre El yo poderla encender y apagar cuando me dé la gana El poder alumbrar Por aquí, por allá Desde la Long Inded al 4 Me flipan las linternas Vale, el mover la grúa lo que me permite es ir hacia allí Que es lo que he hecho, pero No he encontrado ningún lugar al que ir Miremos mejor Claro, idiota Me disparas a mí O te matan Mira los B, me gusta cómo se mueven Me gusta que ataquen a los soldados Lo que he dicho al principio Está bastante bien, tío Yo no le veo... Hay ciertos juegos que están valorados de cero Que parece que no... Que el juego no vale para nada Otro juego que me da mucho coraje Que le hacen eso Es el Snake Revenge Como todo el mundo dice Que el Snake Revenge es humalo Pues el Snake Revenge es humalo Y punto O el Portable Ops Humalo Un nabo Un nabo enorme El Snake Revenge mejor al 1 Al Metal Gear 1 Lo que pasa que El Metal Gear 2 Solid Snake es mejor Claro Mejor que muchísimo juego Mejor que la mayoría de videojuegos Porque el Metal Gear 2 Solid Snake Es muy bueno Es atemporal Es fantástico No sé hacia dónde ir Una puta idea Pero el Snake Revenge Como videojuego Es muy bueno Que ni siquiera se llama Metal Gear Pero es que Su único error es ese Pretender ser una segunda parte de Metal Gear Estando Metal Gear 2 Solid Snake ahí Que es muy bueno Pero el Snake Revenge Es un videojuego muy digno Un videojuego muy entretenido Que si te gusta el 1 Si te gusta Metal Gear El Snake Revenge Es una mejora del 1 Se ve incluso parecido La gente es tosta del culo Hay ciertas coletillas ahí Que parece que se dicen No por conocimiento Sino para que la gente te aplauda Porque es lo que esperan escuchar Yo no sé a dónde ir De verdad que no lo sé Lo que me faltaba Bueno Yo no sé Hacia dónde tengo que ir No tengo ni puta idea Voy un rato mirando Yo no sé Lo mismo pasó con el Ciberpunk Y el Ciberpunk es de lo mejor que yo he jugado Lo mismo dijeron del Loman Sky Y la gente que juega Está bastante contenta Porque también la han arreglado Como el Ciberpunk Pero son juegos que se quedan ahí Un poco con su mala fama Y ya Son juegos malos El de Adestranding El de Adestranding Yo te digo una cosa El de Adestranding Yo lo estoy disfrutando Para mí No está muy lejos El de Adestranding Del Metal Gear Solid 5 Pero entiendo que es un videojuego Que es un coñazo de ver Porque es un coñazo de ver Pero yo que lo juego Lo paso de bastante madre Está muy bien Y es que la gente no habla del juego Te dice Es un simulador de mensajes Y del punto A o punto B Y eso es mentira ¿Cómo no es así? Nadie habla de que el terreno importa Por ejemplo De que no es lo mismo andar por una zona rocosa Que por una zona llana Nadie habla De que tienes un chorro de vehículos Un chorro de armas Nadie habla de que no puedes matar a los enemigos Que los tienes que incinerar Porque si no El escenario se revienta Explota Nadie habla de que tienes que enfrentarte También a una especie como de fantasmas Nadie dice eso Te dice El simulador de mensajeros No sé cuánto Y ya está Dile tú a un capullo de eso Que el God of War es un huevo de matar Y ya está A ver A ver lo que te dice ¿Se ponen a llorar? No tío No me mates No sé hacia dónde ir ¿Por qué me lleva aquí el escenario? ¿Por qué y para qué? No me deja pasar O sea que me voy a caer A ver He movido esto Para llegar aquí Llego aquí Y yo no veo nada He ido Hacia esta puerta No puedo abrirla Ahí arriba No parece haber nada Y puedo llegar Sin necesidad de saltar encima O sea que por ahí tampoco es Aquí de abajo Te follen Y abajo un poco más de lo mismo Ah mira Por ahí Es por ahí Esa puerta sí puedo abrirlo Está en verde Como bajo Vale pues parece que la forma de bajar sí es esta ¿Qué está pasando aquí? No tengo idea Pero lo que sí que sé Es que esta no es una nave colonial ¿Qué quieres decir? Ya me lo pierdo Vengan Bien más consciente Por la boca Más allá No estás en un sueño ¡Bam! Te venden como conejillo Te limpias a una de esas corporatías ¿Has venido solo? No Vine con mi chica Estoy intentando encontrar un terminal Para averiguar donde está ¿Tú estás sola? No Estoy buscando a mis padres Joder Quédate conmigo Juntos nos encontraremos Juntos nos encuentran Juntos nos encuentran Pues el DLC es completamente diferente a la campaña El 3 Muelle 4 Coge ese sensor de movimiento de allí Te ayudará a no perderte ¿Dónde está? No lo veo Mira Que hambre tengo Coño Y eso que he desayunado bien Lo que pasa es que me he levantado muy temprano hoy He levantado a las 6 y media Desayunado sobre las 8 y media Y ahora tengo una cama ¿Dónde has aprendido todo esto? ¿Nunca has visto esos anuncios de TVT De cursos técnicos en línea? Son unos cursos muy buenos Aunque su bolsa de trabajo es una mierda Esto es todo igual Yo no... Bueno, aquí por lo menos Puedo abrir alguna puerta de vez en cuando En el Call of Duty no puedo abrir ninguna Por lo menos en los modos en Warfare En las paquillas Puedo abrir una puerta de vez en la 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 puerta ¡Suscríbete! ¡Joder, Stone! ¡Buen ojo! ¿Estás bien? Gracias. ¡Stone, será mejor que sigamos! Tiene razón. Hay una nave marina enganchada, así que vamos hacia el corredor de conexión. ¡Y nos largamos de aquí para siempre! ¡Hasta la muerte! Voy al muelle del hipersueño. Estoy buscando a mi familia. Tú verás, pero, escucha, mejor que no nos separemos. Bueno, han matado a mi colega. Este es el que han matado al principio. Que estaba sentado al lado de Higgs. Que Higgs, más que a Higgs, se parece más al hijo de Chucky, tío. Una cara a mí me parece un muñeco. Con la carita de porcelana. Bueno, ¿qué? ¿Qué me queréis? ¿Utilizar ese Evo, cabrón? De momento el DLC, verá. Está guay, pero es para jugarle una pena más, ¿no? Aquí yo ya puedes pasar, tío. Me quedan ahí pillados los dos mamás hostias. También es verdad que yo este videojuego lo he jugado... Vamos, estoy jugando en PC. O sea que, a ver, lo mismo en PC funciona mejor que en consola. No lo sé. Pero yo ya digo que la campaña la he disfrutado mucho. Este hombre está vivo porque tiene los ojos abiertos, claramente. No sé hacia dónde ir. No sé. 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 No, no, no. ¿Usted qué lleva? ¿Cosplay de sumo o qué, Guillo? ¡Demonios! Agarraos. Ya casi estamos. ¿Usted qué habla? ¡Demonios! 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 vamos a ver como llego ahí oi 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 ¡Vamos! ¡Muéstrate! Te prometo que se le ha borrado. Sí, con un lanzallama vaya a ser rápido un carajo. Bueno, esto ha cambiado dos por dos, ¿eh? Me pregunto por qué la toca así con asco, tío. No, déjalos. No has usado un arma antes. Mi padre me enseñó. Has matado a alguien. Mira, ven conmigo. Aquella es una nave marina. Les contaremos lo que está ocurriendo aquí y volveremos con todo un escuadrón de marines para poner fin a esta mierda. Cuando me reúna con mis padres, yo... nos iremos. Asegurémonos de encontrar un modo de hacerlo. No, ha cogido un arma y... se ha convertido en un líder. Bien, bien. Vale. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Oye, pues bastante guapo, tío. La verdad es que me está gustando mucho el DLC. Mira, ¿lo veis? Es súper guapo. Dios no me diga que no está guapo. ¿Esto está mal? Mira, Sozo. Eso es el espacio, ¿no? No pueden estar ahí. Es un muerto. Me ha asustado. Me he caído. No me los esperaba, putos cabrones. Vale. Cabrón. Bueno, me dirá... No me dirá que no está guapo, tío. ¿Dónde está aquí el problema? ¿Dónde? No. Por cierto, aunque el juego sea de SEGA... Está desarrollado por... Gearbox. Son los del Borderland. Son los del Borderland. ¡Joder! No. 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 No... No. 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 Baila, baila cabrón ¿Dónde? ¿Dónde? Esa ya Se la ha llevado Malísimo el juego, ¿eh? Malo, ¿eh? Es horroroso, ¿eh? Qué asco de juego Uh, qué feo Qué mal se ve Los enemigos Injugable, ¿verdad? Qué estafa Leí una crítica En Backlog En algo así como Estafa Box O algo así Guiar estafa Una cosa así Un juego de palabras muy ingenioso Entre estafa y guiar box Malísimo este juego Malo, malo, malo Mire, mire, mire Malo ¿Estás bien, amigo? ¿Estás bien, amigo? Oye, vámonos de aquí, ¿no? No me la puedo llevar Porque la dejas aquí, tío No entiendo por qué la abandonáis Niña, vente conmigo Estafa Oye, usted Se está vivo No, por poco tiempo Está vivo por poco Vamos igual que yo No hay que cogerle mucho cariño al personaje este Qué malo es el juego No sé cómo nos la hemos apañado Con lo bien que está Hemos escondido a la sombra Pero se han metido Todos los gilipollas del universo Se han metido a jugar videojuegos Ok Yo qué guapo Esto qué coño es Ah, los acechadores Se ha besado la pared El muy hijo de puta Estos son como los acechadores Del acto fast 2 Eh, que creemos que Los juegos más populares Son los que han inventado todo O no Dios, me he metido dos buenas Hostia, me ha quitado el chaleco antivalentero Ah, cabrón ¿Yo cuántos tiros tengo que darte Hijo de puta? ¿Qué botón es la pistola eso? ¿Yo qué ha sido? ¿Qué botón es la pistola? 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 Gracias por ver el video. 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 Me ha reventado, tío. No, quiero la escopeta. Mira ese guillo. No, quiero la escopeta. Mira, el quedarme aquí. Lo ideal sería no fallar. Que he fallado de 10 balas, he fallado 9. Y eso es guapo, tío. Mira cómo ven las puertas. ¿Qué soy, Velociraptor? Uy, yo... ¿Qué va? Necesito moverme. Me ha matado, feliz. Me ha matado, feliz. Me he hecho un muerto, qué susto. Pero... ¿Eso qué puedo hacer yo ahí? Y ahí hay uno muy grande. Nivel 3, muelle 4. Yo creo que aquí lo que tengo que hacer es correr. Sí, claramente lo que tengo que hacer es correr. No sé si me puedo enfrentar a ninguno si me revientan. Lo que no sé es en qué fallaba antes. Bueno, venga, para hoy. ¿Qué hora es? Tengo que cocinar. La verdad es que me gustaría llegar al hipersueño este. Nivel 3, muelle 4. Son muertos. Son muertos. Son muertos. Son muertos puedes ver con el bebé. Son muertos. ¿Cuál le falta para cubrir esto? Suco. Lestos. Son muertos. Son muertos. Son muertos. Son muertos. Estos han muerto, los dos, he llegado tarde, la pillo una de esas cosas y esos hijos de la gran puta de la compañía los han matado a los dos. No todo está perdido, Lisbeth, vamos a... Marchaos, contadlo todo, a mí no me queda mucho tiempo, pero malditos sean, lo pagarán, todos lo pagarán. Voy a volar la nave. Lisbeth, Lisbeth, me recibes, Lisbeth. Nos han matado de milagro. Objetivo detectado. ¡Puey no! ¡Puey no! ¡Puey no! ¡Puey no! ¡Qué hueco! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder. Mira que he pillado una cobertura aún. A ver dónde empiezo. Si te tiro en la espalda y sigues notas pulsando el botoncito. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! Me están reventando, tío. ¡No! Su puta madre. Ok. Vamos a ir más despacio. Creo que es que me estoy precipitando. Vamos a ir más despacio. 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 Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir más despacio. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir más despacio. 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 Vamos a ir. Vamos a ir más despacio. 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 ¿Cómo te llamas? Samwell. Samwell Stone. De acuerdo, Stone. Vamos a necesitar más potencia de fuego. Hay un puesto de control en la siguiente cubierta. Allí podremos equiparnos. Seguidme. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Tengo que ir a almorzar. Tengo mucha hambre. ¿Qué? ¿El juego está guapo o no? Está guapo, coño. Esta es la polla. Está bien. Un poco más vinculado a Aliens. A la segunda película a lo mejor. Alien Isolation, que tiene que ser muy buen videojuego. No tengo ninguna duda. Está en más estilo a Alien 1. Y el Colonial Marines es más como Aliens. Está bastante bien. Y yo no veo que el juego sea injugable, ni un videojuego de cero, ni una estafa, ni nada. No sé. No me lo parece. En fin. Vamos a quitar esto. Abandonar. Abandonar. Me largo. Sí. Hasta luego.